Con hechos lo demostramos, un nuevo PRI, nuevo porque por primera vez todos los mexicanos con credencial de elector, con su voto, eligen al candidato del PRI a la presidencia este 7 de noviembre. Más cerca de ti, porque instalamos 65 mil mesas receptoras en todo el país, muy cerca de tu casa, tú decides.